6. Hi, could you... Hi, could you buy me a skin for Luciana? ¿Luciana? ¿Tú conoces a Luciana, señorito? ¿No? No, digo, es que hay un vato en Twitch que me dice en traducido al español. Hola, ¿podrías comprar una skin de Luciana? Si sabes o no sabes. Es la hija de Luciana. Mi cabeza explota. No lo había pensado.